...como la pone al espacio Sasa y el que llega desde atrás es Orellana para marcar el segundo. Valencia 2, Real Madrid 0, minuto 9. El anticipo de Murir a Varane en la salida, por eso queda la defensa tan expuesta y tan adelantada. Le costó muchísimo retroceder, el único que llegó a tiempo pero estaba totalmente solo era Dani Carvajal. Dani da la pausa necesaria para encontrar a Orellana que inteligentemente la toma él y no el compañero.